Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren muy bien de salud hoy y siempre. El objetivo de este video es hablar acerca de la aplicación Gromit MPX y cómo la podemos integrar con una tableta gráfica. Como lo menciona su repositorio, Gromit MPX es una aplicación que nos va a permitir realizar anotaciones en la pantalla y que es compatible con múltiples entornos de escritorio que se ejecuten bajo el protocolo X11 y Wainland. Entre las características importantes de esta aplicación es que su filosofía es evitar que el usuario vea un widget que no le permita visualizar las aplicaciones que él está utilizando. Por otra parte, también es compatible con el múltiple puntero y es altamente configurable ya que la pre-configuración que tiene la aplicación al instalarla puede ser cambiada por el usuario que así lo desea. Para poder actualizar o instalar, mejor dicho, esta aplicación, la aplicación basa con buscarla en Internet, seguido de la distribución en donde queremos instalarla. En este caso, para hacer la instalación en Debian, en cualquier navegador de su preferencia, van a ingresar Debian Gromit MPX y como resultado, les sale este primer enlace que los lleva al package de Debian. Al darle clic, ustedes pueden ver la lista de versiones en donde es compatible esta aplicación y tendrían que copiar el nombre del paquete, dirigirse a su terminal de preferencia y hacer la instalación a través del gestor de paquetes apt. En mi caso, este paquete ya no se instaló debido a que ya lo tengo instalado y no hay una versión nueva que instalar. Cuando ustedes instalan la aplicación, les aparecerá en el cajón de aplicaciones y al darle clic, les tiene que mostrar una pantalla similar a la que están viendo. En este caso, esta pantalla tiene como objetivo hablarles un poco sobre la aplicación y darles una pequeña instrucción de cómo utilizarla. Si le dan en el botón de siguiente, aquí aparecen los atajos en teclado que vienen preconfigurados. Tomando en cuenta que si utilizamos F9, será para activar el lienzo y poder escribir en la pantalla mientras que con la combinación de teclas Shift F9 podemos limpiar nuestra pantalla. Para quitar la aplicación y ya no poder activar el lienzo podemos hacer uso de la combinación Alt F9 mientras que si queremos borrar el trazo que hemos hecho basta con presionar la tecla F8 y en su defecto si queremos que un trazo que anteriormente creamos vuelva a aparecer podemos presionar Shift F8 Como lo hemos comentado la aplicación es altamente configurable que nos va a permitir cambiar hasta aspectos como el color de nuestro pincel para poder configurar estos colores y otros aspectos tenemos que ir al icono de la aplicación y dar clic en editar configuración esto nos abrirá una aplicación que tengamos instalada y que nos permite editar archivos de texto Quiero que en este archivo de configuración presten total atención a este apartado de aquí ya que este es el que nos va a permitir configurar los aspectos de los colores de nuestro pincel como ustedes pueden observar aquí estamos creando un color base que es el rojo donde estamos estableciendo un nombre de pincel seguidos de un valor haciendo un objeto de la clase pen por así decirlo y agregándole atributos como el tamaño del pincel y un color por otra parte se está creando también aquí un color negro que extiende de el color rojo que ya hemos creado y el único aspecto que se cambia aquí es el número hexadecimal es decir que si deseamos crear un color blanco podemos tomar el mismo color base rojo y aplicar un cambio en el color esto lo vemos nuevamente con el color azul y con el color verde otros aspectos importantes que podemos modificar es el tamaño de el borrador así como otros helper que maneja la aplicación que podemos observar en su documentación como por ejemplo en line el octagonal y demás por otra parte para poder utilizar los diferentes colores que hemos establecido aquí tenemos el texto entre comillas default que prácticamente es nuestro ratón y el botón izquierdo es el que tiene el valor default entonces interpretando este archivo de configuración si presionamos si presionamos la tecla izquierda de nuestro mouse estaríamos pintando el color rojo blanco mientras que si presionamos la tecla izquierda y la tecla shift estaríamos pintando el color blanco si presionamos la tecla y control estamos pintando en negro y con la tecla all estamos pintando en color verde como lo establecemos aquí ahora bien una vez que sabemos cómo funciona la configuración de nuestra aplicación podemos pasar a la aplicación y aquí lo podemos hacer de lo más sencillo que queramos regresamos un poco a la documentación y recordemos que aquí tenemos configuraciones por defecto con el F nuevo pues comenzamos el lienzo para poder pintar y esto lo vamos a establecer en el primer botón de nuestra tarjeta gráfica por ello damos clic en K1 esto nos abre el siguiente menú seleccionamos Keyboard Key y aquí en este input vamos a presionar la tecla F9 para que ésta se guarde y una vez que esté aquí escrita daremos clic en OK si deseamos que el botón K2 tenga la responsabilidad de eliminar el último trazo repetimos el mismo proceso de esa forma en este caso la tercera el tercer botón yo lo estoy utilizando para eliminar todos los trazos de la pantalla con la combinación de Shift F8 también podemos realizar las configuraciones de nuestro lápiz para ello podemos observar que nuestro lápiz tiene dos botones el botón el botón de arriba que ustedes están viendo aquí tiene la función de activar nuestro borrador mientras que el botón de abajo presiona la tecla control y emula el clic derecho a modo de que podamos pintar en el color blanco espero que esto les haya servido el como pueden configurar la aplicación grommit y también como pueden configurar su tableta gráfica para su uso del día a día de o de de